A una gloria al Señor. Había cincuenta cruz, pero que Él me ha matado, pero que Él me ha matado, no me lo había dicho amor. Oh, yo me gritaré a Dios mi Señor, a Dios que al su tiempo, a los tiradas me mandó. Oh, yo me gritaré a Dios mi Señor, a Dios que al su tiempo, a los tiradas me mandó. Hoy me llamo mi Jesús, un dulce trono de amor, me dijo yo soy la luz, caiga y cierta el coro, pues en la luz yo pagué, la venta de tu rena de amor, ya en mi lado comprendí, ya en mi lado comprendí, la grandeza de tu amor. Hoy me llamo mi Señor, a bellos cargos de amor, a mi mano levantó. Hoy me llamo mi Señor, a bellos cargos de amor, a mi mano levantó.